Bueno señores, qué bueno que nos acompañan en esta entrevista, nosotros felices porque tenemos talento joven a propósito de que la gente habla que la juventud, que está perdida, que hay que ponerlo a hacer algo. Bueno, pues yo estoy frente a un empresario, él es Freddy Jacobo, viene desde el Ceibo, está muy serio, yo quisiera que se ría porque a él le está yendo bien, bienvenida a Incomplicidad. Gracias por la oportunidad que me da este prestigioso programa y es un placer de estar aquí con usted. Te dedica a la distribución y comercialización musical, pero antes de entrar en ese tema era un artista, empezaste cantando, háblame un poquito de esa historia. Bueno, nosotros comenzamos en el 2007 un grupo musical llamado Cotorra Music, de ahí es que sale la compañía que hoy tenemos hoy en día. Pero ¿de quién era el grupo Cotorra Music? ¿Era tuyo? Mío. Ok. ¿Y qué cantaban ustedes? Rap, dembow, todo tipo de género. ¿Quién componía los temas? No, la agrupación, éramos 15 jóvenes. O sea, se alternaban. Exacto. ¿Y qué tiempo duró esa agrupación musical? El 2007 hasta el 2015. ¿Cuándo decides sacar eso como grupo musical? Bueno, decido dejar lo que es el ámbito musical a nivel de artista por el dinero. No había fuerza. La poca inversión. Exacto. No había fuerza para ese tiempo y decidí dejar la música a nivel de artista, que en el Seibo los empresarios no ayudan. Entonces uno tiene que, de su propia inversión, sacar el presupuesto, hacer los videos, hacer las producciones musicales y se lleva a un costo alto. Sí, realmente la industria musical es bastante costosa. Pero no creo que nada más sea en el Seibo. Eso es una queja de la mayoría de los artistas. Que por eso es que se han inventado el nombre Costilla Record. Porque tienen que invertir, tienen que buscar. Y entonces cuando tú estás empezando de cero, es muy difícil porque ¿dónde está el primer recurso para tú hacer una inversión? ¿Entiendes? Te dio tristeza. Pero aparte de cantar, ¿a ti te gusta la tecnología? Nos fuimos también por ese ámbito. Comencé trabajando lo que es diseño web, posicionamiento, embuscadores, trabajando con empresas. Y en el 2019 hay un artista que se llama El Completo RD, que gracias a Dios, con nuestra compañía, salió adelante. Hoy mantiene a su familia, tiene su casa, tiene su jipeta, tiene éxito. Pero, por ejemplo, eso que tú manejas de la tecnología, ¿tú lo estudiaste o tú eres empírico? No, empírico. ¿Y quién te ubica a ti para decir, no, como grupo musical no estoy funcionando, pero con lo que yo sé de tecnología, yo puedo entonces como cambiarle la razón social a ese nombre y convertirlo en distribuidor? ¿Quién te da la idea? ¿Quién te orienta? Porque eso no se aprende de la nada. No, yo mismo me oriento porque, ¿cómo le explico? Surgió la oportunidad con un señor allá que se llama Víctor Music, que me da la oportunidad de distribuirle la canción al artista El Completo RD. Y gracias a Dios, los tres primeros meses fueron muy lentos. El cuarto mes la canción explotó en España. Gracias a esa canción, disco de oro, doble platino, triple platino, más de 50 millones en Spotify. Y gracias a Dios, ese joven artista del Seibo, hoy en día tiene una carrera musical. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero quiero que me explique esto de las premiaciones, entrar en detalle, dónde sonaron esas canciones, si fue en las plataformas digitales. Escuché que mencionaste Spotify, para que la gente pueda entender un poquito de esto. Nos vamos a una pausa, ustedes no se muevan, seguimos hablando de este proyecto Freddy Jacobo, novedoso, que a él le está yendo muy bien y nosotros queremos contar esta historia de esfuerzo, tras la pausa. Seguimos aquí con Freddy Jacobo, quien nos contaba en este primer bloque su experiencia como artista, con Cotorra Music, ¿hacerá que se llamaba? Cotorra Music Group. Y hoy pues tiene una empresa con mucho éxito y queremos pues hablar de esa parte. Ya mencionaba que el artista, al primero que le distribuiste ya en el Seibo, que se llama... El Completo RD. Exacto. Ya tiene, han ganado, galardonado en España, disco de oro, disco de platino, multi platino, certificado. Sí, certificado. Con la canción... Una mala Remy con chimbala. Entonces, esa música que tú distribuyes, ¿se escucha a nivel de plataforma digital? Sí, a nivel de plataformas digitales, como Spotify, Amazon, YouTube, pero donde el mayor tuvo la relevancia fue en España. Ahí el que él tiene su pegada, ahí el que tiene su fanaticada fiel en España. España. Exacto. Y entonces, estas premiaciones que hacen, ¿quién hace esas premiaciones y sobre qué base hacen estas premiaciones? No, no son premiaciones, sino son certificaciones. Ok. Cada país tiene uno en estándares. Un ejemplo, en España, para tener disco de oro, tiene que tener un millón de streaming en Spotify, solamente de España. Ok. Para México son nueve millones y así sucesivamente. Cuando tú logras esas reproducciones en Spotify, hay una compañía que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Que monitorea. Que monitorea y te coloca en su página. Entonces, tú vas y chequeas y hay unas casas que se dedican a crear estos discos. Te certifican y ellos te hacen los discos y te lo entregan. Y en este caso, ¿a quién premian? ¿Al artista y al distribuidor? Sí, a la compañía y al que canta. O sea que... A todo lo involucrado en la canción. Las certificaciones las tiene tanto el artista como tú. El productor. Como tú. El compositor y todo el que participó en la canción. Ok. Todo el que aportó su granito de arena. Disco de oro con el tema bling bling blan blan. Esto es del completo RD. Sí, ese es en la ría. Ese todavía no lo tenemos. Ahora hay que ir a certificarlo. Que ellos certifiquen que en realidad ya es dico de oro. Entonces... Están en el proceso. Exacto. Luego de ahí, ellos nos notifican y nosotros lo mandamos a pedir. Que viene de Estados Unidos. ¿Y quién te orienta para tú registrarte en la empresa Aska? BMI y Aska son compañías que recaudan a los compositores. Yo como compañía me registro como editora y tengo que registrar al artista. Para que él, mediante sus composiciones, cuando suenen en público, en bar, en radio, le paguen. Y me paguen a mí como editora. Ok. ¿Qué es lo que la gente habla de los royalty? Exacto, royalty. Esa es la parte del publishing. Ok. Sí. ¿Y cómo te va a ti en esa parte? Bien. Nos va ahí entre dos. ¿Está comiendo? Sirve para algo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, cómo tú has ido indagando y has ido descubriendo este proceso de la distribución y cómo lo manejas y qué tan rápido has crecido. Yo tengo 20 años en esto, investigando. No fue fácil, fue difícil porque muchas personas no quieren darte la información. Por eso te pregunto, por eso es una información que no está en la mano. Exacto, tú tienes que pagarle a personas para que te enseñen. Y es difícil, he gastado mucho dinero para lograrlo donde estoy, porque mucha gente ven el éxito, pero no ven el proceso y el sacrificio que... Tú tienes 20 años en esto. 20 años. Y, por ejemplo, ¿quién elige los artistas tú? No, porque... Para distribuirle sus discos, o ellos te tienen que llamar, te tienen que buscar. Es un proceso. Cuando yo empecé, yo empecé con otras compañías. Como ahora yo tengo mi distribuidora, yo tengo mi propia compañía. Ya los artistas van a la página web, se registran y hacen todo el proceso por ahí. O sea que si yo soy artista, ¿tengo que ser compositor para entrar en esa línea? No, productor, compositor, label o un inversionista. Ok, entonces yo accedo a... A Cotorra Music. A Cotorra Music. Entra a Google, www.cotorramusicgroup y ahí se registra. Y entonces me registro. Entonces, ¿qué más hago? ¿Me registro y qué más hago? Subir tu música. A esa plataforma, la turba. A Cotorra Music. Entonces, ahí tú te encargas de distribuir esa música. Y Cotorra Music se encarga de distribuirla y comercializarla. Entonces, por ejemplo, yo como artista me entero de estos logros que ha tenido, por ejemplo, o tú como distribuidor me lo informas. Usted entra al buscador de Google, pone Cotorra Music Group y ahí va a aparecer nuestra compañía con todos los logros y todos los artistas que hemos trabajado. ¿Qué garantía tienen los artistas de entrar en este tipo de negociación inscribiéndose en empresas como la tuya, que deben existir otras tantas y no ser engañados, no ser estafados, que no lo engañen? El primer paso que me llevó a crear mi compañía fue para ayudar a esos jóvenes. Porque hay muchos casos de jóvenes que hacen música y hoy en día nadie lo conoce y no cobran un peso, cobran otras personas. Yo les exhorto que vayan a YouTube y pongan Cotorra Music Group y ahí le van a aparecer muchos videos y ahí van a estar los pasos que ellos deben de dar para no ser engañados y poder vivir de la música. Nada más tienen que entrar a Google www.cotorramusicgroup y ahí están todas las informaciones. También estamos en YouTube, estamos dando ahora mismo unos talleres de cuáles son los pasos que debe dar un artista antes de lanzar su primera canción. ¿Hay que pagarlo? No, el taller es gratis porque está en YouTube. Ya. Por eso fue que hicimos la compañía, para ayudar a esos jóvenes. Y para inscribirse, no te hice esa pregunta antes de irnos, para inscribirse en una plataforma de distribución de música, ¿hay que pagar? No, se paga por los lanzamientos. ¿Solamente? Los singles o álbum o EP o videos se pagan. Hay algunas que lo ponen gratis, entre comillas, que no es gratis. Ellos te lo ponen en el sentido gratis para traerte, pero cuando tú generas royalty, te lo cobran. Te lo descuentan. Exactamente. Y el pago de royalty se hace directo, ¿no tiene que pasar por los distribuidores? Claro, los DPS que se llaman los canales, como Spotify y eso, le pagan al distribuidor y los artistas ven reflejados sus ingresos de los DPS en la plataforma. Entonces al distribuidor es que le paga. Entonces ellos solicitan su dinero, que lo ven en el portal, la compañía le paga. Y se le envían. Exacto. Eso es un mundo demasiado grande. Para mí, que no soy tecnológica, yo diría que es complicado. Pero para usted que es artista y necesita esta oportunidad, acceda a Cotorra Music Group. Es una distribución de música y está muy bien posicionada, está certificada. Y entre jóvenes se pueden ayudar. Y pueden escribirnos por WhatsApp. También. Que le atendemos 24-7, 849-657-9070. Más al paso, más al paso. 8. 849-657-9070. Estamos disponibles 24-7. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Te auguro muchísimos éxitos. Y me da mucho gusto ver que los jóvenes están tomando el camino correcto y haciendo sus propias empresas, asegurando un futuro mejor. Está bien. Gracias. Estamos aquí a la orden. No te vayas para el Seibo ahora que está muy tarde. Amable televidente, nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía.